El gobierno de Evelyn Salgado Pineda ha dado respuesta puntual a las demandas de maestros en escuelas de todo el estado, señaló el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, quien destacó que al inicio de su administración se encontraron 60 escuelas cerradas, las cuales ya fueron abiertas de manera permanente con profesores. Bueno, nosotros cuando llegamos hace un año, diez meses, encontramos más de 60 escuelas cerradas, casi en maestros. Hemos abierto las escuelas de manera progresiva. También quiero decir que algunas de las escuelas, desafortunadamente la matrícula bajó muchísimo. Lo que estamos haciendo es para que no se queden los niños, aunque sean pocos, sin estudiar, transferir las escuelas al CONAFE, que sí atiende grupos pequeños. Entonces estamos atendiendo. El funcionario estatal explicó que existe una coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo para que estos atiendan los grupos minoritarios en poblaciones lejanas, con instructores que permanecen arraigados en las comunidades. RTG Noticias, Felipe Zurita.